en 1893 1893 1893 nació mi papá y me tuvo a mí a los 65 en 1957 nací yo tengo 57 años tengo el año de mi nacimiento en este momento y festejando mi el año de mi nacimiento tengo 57 nací en 57 y te pesa la edad no la llevo de bárbaro me encanta envejecer no sabés lo que me gusta estoy en la plenitud de la vida de cómo realmente para en este momento de mi vida hacer todo no porque no me quieras claro de mis capacidades quiero decir no sea de potenciar al máximo pero viste vivimos una sociedad que mucho no acompaña y y y y era lo único importante sentarse y penar al sol Hola, Ana. Hola, Lucía, hola. ¿Cómo estás? ¿Escuchás? Un mate, un pucho y una charrita playera. Con Katy Aleman. Bueno, tenemos a la extra, que no llego a Katy Aleman porque voy a hacer un show de Katy Aleman. Bueno, Katy, ¿qué pensabas cuando escribiste el libro? Acaba de llegar Katy Aleman. Va a hacer una entrevista para la televisión poblerina. Va a contar sobre su libro 2050. Y ahora vamos a meternos al mar todos juntos. Y acá estamos en este lugar maravilloso que se llama Verdemundo, que por suerte todavía no han tirado abajo y sigue siendo el único médano que sobrevivió en Mar del Plata. Así que la verdad que es para mí la playa más linda que hay. Me vine para acá la primera vez y dije, ah, mirá qué lindo esto, porque aparte en diciembre llegué yo. Pero todavía había viento, no había mucha gente, entonces el médano estaba divino. Yo dije, este está divino este lugar. Porque antes esto era Mar del Plata, los médanos eran, estaba todo lleno de médanos. Era todo médanos. Además Mar del Plata que quiere ser una ciudad verde, ¿qué queda de verde en Mar del Plata? O sea, si todo va a estar asfalto, digamos, todo es carpa y asfalto. ¿Qué ciudad verde es esa? Entonces realmente me parece que es importantísimo preservar los pocos espacios que quedan de esto, ¿no? De esto, por ejemplo, o lo de la reserva del puerto, que además la reserva del puerto lo que tiene es que limpia el agua, toda la porquería que viene del puerto y la harina de pescado y toda esa porquería que viene, que menos mal cumple esa función. Es como una suerte de humedal. Entonces, por suerte, hace como un filtro toda la porquería, las plantas y los pájaros y todo eso, se alimentan de esa porquería, tienen esa enorme bendición de ser maravillosos limpiadores y mínimamente las playas de Punta Mogote no se bañan, toda la gente que se baña ahí no se baña en la porquería total. ¿Cuál sería, digamos, el aporte como ambientalistas que podemos hacer para preservar lo que queda? ¿Cómo hay que frenar que no se construya más? Hay que trabajar el reciclaje, que es lo que, ¿no? Me imagino que es lo que seguís trabajando. Como tratar de, con los pedazos que van quedando esta civilización, ir armando una nueva. Eso sería como... Sí, yo creo que... Yo también apuesto a la tecnología, ¿eh? No te vayas a creer. Eso me llamó la atención del libro, perdón. Yo... No, pero no es muy crítica con la tecnología. De hecho, aparece ahí los nano no sé qué, los nano no 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 no. Y esto va a ver en el todo inundado, bueno. Y sí. Digamos, se supone que lo que sucede en el libro ya es mucho más adelante, cuando ya toda esta tecnología esté desarrollada. Que está en vías de desarrollo, además, ¿no? Porque justamente ahora creo que es uno de los temas del futuro y creo que está buenísimo que eso suceda, porque es justamente lo que nos va a permitir resolver todos los desastres que hemos hecho. Por ejemplo, limpiar los mares. Porque el mar hay que limpiarlo. El mar es la sopa plástica ya, hoy, hoy, hoy ya es la sopa plástica el mar. ¿Y una isla en un lugar de...? Hay una isla en el Pacífico y otra isla en el Mar del Norte. Enormes islas de basura del conglomerado de las corrientes donde los vórtices se junta todo y son extensiones como la provincia de Buenos Aires. Enormes. Katia, ¿por qué escribís? ¿Por qué escribo? Sí, es las cosas que escribís, o porque te hace bien, es porque necesitas pasar un mensaje, porque, ¿qué es lo que te mueve a escribir? Bueno, 2050 es un proyecto de reciclarte. Reciclarte justamente es eso, el arte de reciclar las ideas. Ah, es el reciclar las ideas. Es el arte de reciclar las ideas. Entonces, a través del arte. El arte tiene esa posibilidad de conectarte con lo simbólico y con la imaginación. Y en la imaginación empezás a reciclar la idea, porque justamente ahí es el terreno en el cual vos trabajas con las ideas, en la imaginación. Entonces, justamente el libro habla un poco sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro. No es igual un pronóstico ni nada, pero sí trabajé, leí muchísimas cosas y tiene todo un trabajo de investigación de fondo. Si bien es ficción, tiene todo un trabajo de investigación de fondo como para que las cosas no son, que no pueden suceder o que es un delirio mío nada más, ¿entendés? ¿Por qué va a pasar? Y no te voy a decir qué va a pasar, porque obviamente tiene mucha fantasía, es una novela y es un trabajo de ficción. Pero bueno, who knows, ¿viste? 1984, ¿viste? Un mundo feliz. No, también ahí, ¿viste? Ahí hay como cosas, yo, Un mundo feliz, yo lo leía y yo decía, ay, Dios mío, es todo así. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Y medio desastre, pero bueno. ¿Qué, pero te gastas todo? No, 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 me cuesta generarlo porque siempre soy muy caprichosa de hacer lo que a mí me gusta y bueno, y a veces lo que a mí me gusta no me da dinero. Un temita, ¿viste? Un temita que todos conocemos. Pero bueno, uno tiene la libertad y el tiempo. ¿Pero sos crítica con el sistema capitalista, por ejemplo? Absolutamente, absolutamente. Así que las cosas son de mercancía. Yo justamente digo, creo que hay que reformular el paradigma del consumo y del descarte. O sea, hasta qué punto es importante consumir para el crecimiento económico, ¿no? Por eso el decrecimiento feliz, hay teorías sobre el decrecimiento feliz. Sí, yo quiero. ¡Tami! ¡Ay, es que se me lo veo ahí! ¡Tami! ¡Ay, sí, hagamos, hagamos, hagamos! Pelotitas, pelotitas y más. Pelotitas. Pelotitas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, pelotitas! ¡Qué bueno, las pelotitas! ¿Cómo andan? ¿Bien vos? Quiero que nos cuentes lo de Satiricón, Eroticón. Tenías una columna y después se recopiló eso para el libro. Sí. ¿Y qué causó conmoción? Porque hablabas de temas que, ¿qué sería? Que el contexto no estaba preparado, que eran temas de muy de vanguardia, o que lo sexual siempre está vedado, o qué es lo que... No, bueno, era la época del destape, eso, imagínate, en el 80... Yo escribía en... Amigos son los amigos. Yo escribí... No, antes. Y escribí durante dos o tres años, entonces tenía montones de artículos, de una por mes. Tenía mucho éxito esa columna, a todo el mundo le encantaba. Entonces yo escribía cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad, la que tú quieras, escribía yo. ¿Tienes esa experiencia? No, delirios. Delirios. Un día escribí una cosa, otro día escribí otra cosa, no sé yo. ¿Sobre las fiestas? No, no, no. Por ejemplo, uno era viva la frigidez. Sí. Entonces era todo un análisis de que era mejor ser frígida que gozar. Entonces, bueno, yo armaba toda la... Digamos, armaba toda la historia en relación a eso. Después el otro, la otra era basta de hombres que no saben bailar el tango. O otro se llamaba la paja. O otro se llamaba... Este... Lulu la come hombres. Otro... No sé, ahora te estoy tratando de acordarme de los... Viste, hace mil años que lo que viví, ya no sé, no me acuerdo de nada, pero... Digo... ¿Y te criticaban? No, se divertía muchísimo. La que es sexo y humor, viste, la temática era divertida. Y además yo decía cualquier barbaridad. Entonces, este... Se divertían. Y después, cuando lo publiqué en un libro, los mejores artículos de eso los publiqué en un libro. Y... Y fue un escándalo porque nunca en un libro había habido uso de malas palabras, viste. Yo decía pija, concha, culo, teta, todo eso. Poronga, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, eso fue un escándalo. Pero en realidad, el tema del lenguaje no era... No era tan... Importante, digamos. Yo hablaba, tenía como varios estilos. Uno era el callejero, que tenía todas esas palabras. El otro era más poético-lírico. Y el otro más analítico. Hiciste de todo, ¿no? ¿Qué te falta hacer? Si te gustaría hacer... ¿Qué me falta hacer? Sí, porque hiciste mucho. Lo que me gustaría mucho hacer, que creo que lo voy a hacer en algún momento seguramente, me gustaría hacer en teatro un clásico. Shakespeare o Ibsen o Chekhov. Algunos de ellos. Me gustaría mucho. O también... ¿Actuar o no? Sí, actuar, actuar. Como actriz me gustaría hacer eso. Me gustaría mucho hacer un clásico. Un buen... Con un buen texto, viste. Así ya de esos textos que han hecho muchos actores, viste. No, nunca hice. Y después quiero hacer una ecualdea en algún lugar. Cerca del mar. Porque viste que yo soy medio marítima. Sí. Y me imagino, me visualizo más así al final de la vida. Me lo imagino cerca del mar. Así que sí, me gustaría ser calma. Y hacer... Trabajar por el nuevo mundo. No seguir trabajando por el nuevo mundo. Como vengo así, realmente. Desde últimos años. 5, 6... Hace mucho en realidad. Pero bueno, ahora con más organizada. Sí. Quiero seguir trabajando por el nuevo mundo. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Salir. Era lo único importante. Sentarse y penar al sol. Hasta quebrarse la piel. Mira las olas romperse. Se refugió al borde del mar. ¡Suscríbete al canal!